Esto es Hechos Internacionales, el lugar donde puedes encontrar las mejores y más variadas noticias sobre lo que acontece diariamente dentro y fuera del país. Y justamente sobre un evento que mantuvo a la expectativa a muchos venezolanos y que se llevó a cabo fuera de suelo caribeño, es sobre lo que te contaremos en el día de hoy. Sí, así es. Luego de tantos días de dudas y comentarios sobre un posible encuentro entre el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por fin tuvimos noticias favorables y hoy te contaremos todos los detalles de la gloriosa reunión donde, en un impactante video, pudimos ver la ovación con la que recibieron los republicanos y demócratas de los Estados Unidos a nuestro líder, Juan Guaidó. No te pierdas ni un solo detalle de este emocionante encuentro y recuerda compartir esta información con tus amigos y familiares. Tal y como lo anticipamos en la noche de este 4 de febrero, durante el discurso de Estado de la Unión del presidente norteamericano, Donald Trump, republicanos y demócratas se pusieron de pie para ovacionar al mandatario encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien asistió como invitado sorpresa especial del evento. Sin duda alguna, este reconocimiento por parte de los presentes resalta la lucha y el constante trabajo del gobierno interino por la recuperación de la democracia y la libertad de Venezuela, que se encuentra oprimida por la dictadura que lidera Nicolás Maduro. En su intervención, el presidente Donald Trump aseguró que en la galería se encontraba el único y verdadero presidente de Venezuela y es Juan Guaidó. Además, reconoció los esfuerzos y el trabajo que ha hecho desde el gobierno encargado para lograr que el tirano Nicolás Maduro abandone el poder. Recordemos que Estados Unidos, especialmente el gobierno de Donald Trump, ha unido grandes esfuerzos para contribuir con la presión y lograr el cese de la usurpación del régimen de Nicolás Maduro, que tiene sumergida a Venezuela en una de las peores crisis de la historia. Esta invitación tanto a Guaidó como al comisionado especial para la seguridad e inteligencia, Iván Simonovic, son la ratificación del compromiso del mandatario norteamericano por contribuir en la liberación de Venezuela. Pese a esto, se mantuvo un hermetismo sobre si el jefe de Estado asistiría o no. Luego del evento, el senador de Estados Unidos, Reed Scott, expresó por medio de su cuenta oficial en la red social Twitter. Emocionado de ver a Juan Guaidó esta noche, gracias Donald Trump por su continuo compromiso con las personas valientes de Venezuela en su lucha por la libertad y la democracia. Donald Trump no se había reunido nunca con Juan Guaidó, aunque sí recibió en la Casa Blanca en marzo del año pasado a su esposa Fabiana Rosales, a quien aseguró que estaba con ellos al 100%. Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional Venezolana, como presidente interino de Venezuela, después de que el líder opositor se proclamara el 23 de enero de 2019, mandatario encargado de ese país tras invocar la Constitución. La proximidad de las elecciones presidenciales de noviembre, en las que Donald Trump busca un segundo mandato, promete aumentar su atención a Venezuela y a Cuba para retener el favor de los estadounidenses de origen cubano o venezolano en el estado clave de Florida. Ya durante el acto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, saludó al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, durante su discurso del Estado de la Unión en el Capitolio y recalcó que la tiranía de Nicolás Maduro va a ser destruida. Aquí esta noche se encuentra un hombre muy valiente que lleva con él las esperanzas del pueblo venezolano. Mencionó Donald Trump en referencia a Juan Guaidó. Mencionó que Estados Unidos lidera una coalición de 59 naciones contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, quien es un ilegítimo que se aferra al poder venezolano. Además, Donald Trump dijo enérgicamente que Maduro es un tirano que martiriza a su pueblo, pero su dictadura va a ser destruida. Maduro es un gobernante ilegítimo, un tirano que brutaliza a su pueblo, pero el dominio de la tiranía de Maduro será aplastado y roto. Agregó entre aplausos antes de presentar a Guaidó como el verdadero ilegítimo presidente de Venezuela. Señor presidente Guaidó, lleve ese mensaje para Venezuela, que los Estados Unidos los está apoyando. Instó Donald Trump al también presidente de la Asamblea Nacional. Durante su discurso aseguró que el gobierno estadounidense apoya la esperanza de los venezolanos, nicaragüenses y cubanos para restaurar la democracia en esos países. El gobierno de Nicolás Maduro, que ve a Guaidó como un títere de Washington y cuenta con el apoyo de Cuba, Rusia y China, descarta ese escenario y llama a prepararse para inminentes votaciones legislativas previstas para este año, pero sin fecha definida. La invitación de Donald Trump a Juan Guaidó a presenciar in situ su discurso del Estado de la Nación simboliza un espaldarazo de talla mayor al presidente encargado de Venezuela antes de retornar a su país para continuar su lucha por un cambio político. Coinciden analistas políticos consultados por la Voz de América. Pedro Urruchurto, politólogo venezolano, valora la convocatoria de la Casa Blanca como una bocanada de aire fresco para Guaidó en los días terminales de su gira por Europa y América antes de retomar su rol dentro de Venezuela. Contextualiza la presencia de Juan Guaidó en el discurso presidencial, recordando que Estados Unidos es su principal aliado y el principal baluarte en su reconocimiento internacional como presidente encargado de Venezuela. Implica un reconocimiento, comparte espacio en el palco presidencial con la primera dama, Melania Trump. Eso, obviamente, es muy importante, remarca. Dice que la existencia de Guaidó elimina de raíz la posibilidad de que su gira internacional quédase huérfana de un apoyo mayúsculo de parte de Washington y, a su vez, ayuda a espantar la polémica generada por los comentarios hacia Cuba durante su visita a Canadá. Creo que es la primera señal oficial de parte del gobierno estadounidense hacia Juan Guaidó, a pesar de sus encuentros recientes con Mike Pompeo, secretario de Estado en Colombia, y con Jane Eastery, embajador de Estados Unidos en Venezuela, en Miami, Florida. Esta foto y este encuentro permiten no solamente darle una posición de mayor fuerza a Guaidó, sino que también representan un equilibrio de la gira, destaca. El encuentro de Guaidó y Donald Trump en el discurso presidencial anual, considerado uno de los eventos políticos más relevantes cada año en Estados Unidos, envía un mensaje a los venezolanos de que no están solos en su lucha contra el madurismo, a juicio de Urru Churto. Eso no significa que Estados Unidos no tenga críticas y dudas con respecto a Guaidó, pero al final es su apuesta para lograr una transición, comenta. También opina que Guaidó regresará a Venezuela ungido por la responsabilidad de asumir un discurso aún más frontal contra Maduro, en el que, acota el experto, no bastarán las palabras ni menciones de diálogo con el chavismo en la víspera de elecciones. Esta gira no podía completarse sin los Estados Unidos. El efecto de esa invitación a lo interno de Venezuela tendrá que ver mucho, no solo con los términos discursivos de Donald Trump, sino también en lo que esta visita a Washington se traduzca en acciones, opina. Urru Churto considera que las acciones concretas que se desprendan del encuentro entre Guaidó y el establishment estadounidense serán las que hagan o no creíbles una amenaza al madurismo para forzar elecciones limpias y un cambio político en el país suramericano. Destaca la presencia en el Congreso estadounidense también de Iván Simón Obis, comisionado especial de Juan Guaidó en asuntos de seguridad e inteligencia. Lo juzga como un guiño a la línea dura de la oposición venezolana. Queda claro que Estados Unidos no va a aceptar falsos diálogos ni falsas elecciones y eso tiene que ver con que hayan invitado a Simón Obis, que representa también a la línea dura del ala de Guaidó y que ha apelado al uso de la fuerza, complementa. Por su parte, Guillermo Tell Abeledo, otro experto politólogo y doctor en ciencias políticas de la Universidad Central de Venezuela, sopesa la presencia de Guaidó en el estado de la nación como importante y significativa, pero matiza su impacto real. Subraya que el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana no interactuara con Donald Trump de la manera que se esperaba, conversando durante minutos en un escenario icónico como la Sala Oval o algún otro espacio de la Casa Blanca. No es una interacción donde haya comunicación entre ambos. Sí, es un espaldarazo de simbólicamente importante, pero no llega al nivel de discusión de política directa. Eso será blanco de crítica a lo interno de Venezuela, reflexiona Tell Abeledo con la voz de América. El analista cree que el anuncio a última hora de la asistencia de Guaidó al estado de la nación es parte de la estrategia habitual de la administración de Donald Trump que busca maximizar su impacto en la prensa internacional a su juicio. Juzga, eso sí, que el presidente Donald Trump demuestre su apuesta local al liderazgo de Juan Guaidó. Una visita a la Casa Blanca es más importante, pero la otra, o sea, la invitación al estado de la nación, tiene mayor presencia mediática y eso, dado el estilo de Donald Trump, es lógico, indica. Recuerda que el estado de la nación ocurre en un contexto interno problemático y conflictivo para la política estadounidense, dado el proceso de impeachment y la inminencia de las elecciones presidenciales. Tell Abeledo advierte que tal contexto pudiera condicionar los respaldos públicos de los demócratas adversarios de Trump hacia Juan Guaidó. Y con esta información que está en boca de todos el día de hoy, nos despedimos. ¡Hasta luego! Esto fue Hechos Internacionales. ¡Chao, chao!